La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. ¡Qué mal que he dormido yo esta noche! ¿Eso? ¿Has comido mucho? ¿Tienes alguna preocupación importante? ¿Hay ruido en tu casa? ¿Qué te pasa? Que tenía muchas ganas de venir aquí a la sexualidad femenina, a este programa de radio, Laura. ¿Y eso te ha hecho no dormir? Tú estás muy mal, ¿eh? Bueno, pero es porque hoy, Laura López, psicoanalista de Grupo Cero... A mí las moscas no me dejan ni dormir. Y vamos a hablar del insomnio, que además es una problemática. O sea, podemos decir entre un 20 y 48% de la población adulta la padece. Es mucho, ¿no? Es mucho, es mucho. Y claro, en ese ejemplo de estuve ayer inquiete, no pude dormir porque hoy pasaba tal cosa, no podemos hablar de insomnio. Tuve un periodo en el cual mi deseo, mi inquietud, mi angustia, mi ansiedad, me impidió conciliar el reposo porque lo que quería era llegar a ese encuentro. Pero todos sabemos que eso no es verdad, que eso es lo que utilizas de excusa para decir que no ha dormido bien por alguna cosa que tú te dais. Bueno, pero a ti te lo voy a contar, mis aventuras amorosas. Te lo voy a contar. Pero sí te voy a contar que el insomnio es una dificultad para conciliar o bien para iniciar el sueño o mantenerlo, conciliar, iniciar o mantener el sueño, donde se pueden producir frecuentes despertares y por tanto produce un malestar significativo o un deterioro laboral, social o de otras áreas importantes de la vida o de la salud. Sabemos que el sueño es un proceso reparador, el cual nuestro aparato psíquico sigue en pleno funcionamiento, pero que se aprovecha para afianzar la memoria, para la regeneración de tejidos, para volver nuevamente a insertarse en la vida social cuando uno se vuelve a despertar. Y por tanto mantener una adecuada vida onírica o vida de reposo se hace necesaria para la propia salud. Incluso era utilizado para muchas torturas, no sé si en la Segunda o la Primera Guerra Mundial lo utilizaban para torturar a la gente. Interrumpir el sueño, claro, claro. Me viene a la mente a veces cuando la maternidad o la paternidad, cuando tienen el bebé que no les deja dormir por la noche, que se produce una modificación del sueño de los padres, porque hay un nuevo agente que forma parte de esa realidad y eso les afecta un poco, pero también tiene que ver con la dificultad que tienen esos padres para incorporar a su vida libidinal ese nuevo miembro que acontece y le lleva un tiempo incluirlo en esa nueva vida. Que los niños en sí son los primeros que tienden por naturaleza a dormir, a descansar, que cuando presentan esas interrupciones frecuentes a veces es una cosa más de los padres, de una necesidad de los padres que habla de una inquietud que tienen o una dificultad. ¿A quiénes afecta el insomnio? Pues como dije antes, entre un 20 y un 48% de la población adulta tiene en algún momento dificultad para iniciar o mantener el sueño y podría ser una cifra mayor en algunos casos. Oye, yo te iba a preguntar porque está también muy asociado a la madurez, ¿no? Como a la vejez, el hecho de que las personas tengan insomnio. ¿Tiene que ver eso realmente con la madurez o es algo referente a la persona? Bueno, se dice que las horas de sueño que necesita el sujeto se van a modificar a lo largo de su vida. Los niños necesitan dormir más horas, los adultos van reduciendo y dice que la etapa adulta o la vejez se duerme menos horas, pero eso no forma parte de ningún proceso patológico, sino una modificación del patrón de sueño. Que se presente el insomnio más en la edad adulta va a depender también que es ahí cuando se desarrollan los trastornos neuróticos. Y claro, si yo no trato el trastorno neurótico, es decir, esos procesos inconscientes que hablan en mí y que yo no les estoy teniendo en consideración, pues claro, si pasan los años y yo no les tengo en consideración, se agrava la situación. Claro, y luego echamos la culpa a la madurez, a la vejez. Claro, hay que dejar de culpabilizar al paso de los años de los problemas que le acontecen al sujeto. Todo lo contrario, tenemos que pensar que la vejez se construye. Es decir, que yo tengo que desde mi juventud trabajar para producir una vejez de calidad, una vejez acompañada, una vejez satisfactoria, saludable. Pero cuando no me ocupo de la vejez, porque la vejez está en la muerte, voy como alejando de mi pensamiento, de mis proyectos, de mi vida eso, luego me lo voy a encontrar de golpe. Hay personas que hablan del dormir con el miedo a la muerte, que lo relacionan, porque el hecho de dormir también te implica apartarte de la realidad, del día a día, y ahí creen que va a acontecer la muerte. Hay una problemática también en el fondo con esa cuestión de la mortalidad. Claro, cuando hablamos del proceso del sueño, decimos que el soñar es un guardián del reposo, que es la actividad psíquica que se produce cuando estamos descansando, cuando estamos en la etapa de no vigilia, en la del sueño, y que muestra que el aparato psíquico está en constante funcionamiento. El sueño es un fenómeno completo, es decir, no es un fenómeno donde intervengan elementos diferentes a los que intervienen en la vigilia, pero va a aprovechar el hecho de que cuando nos vamos a descansar y dormimos, la conciencia, pues digamos que el interruptor de la conciencia lo bajamos. No aparece la conciencia ahí. Y por tanto la censura que durante nuestra vida de vigilia está vigilando para que esas tendencias que nos pueden resultar molestas de nuestro inconsciente no aparezcan en nuestra conciencia, esa censura disminuye. Y eso aprovecha nuestro aparato para poder utilizar esa producción del sueño para trabajar para algo que es el funcionamiento normal del inconsciente, que es la búsqueda de la satisfacción. Es decir, el deseo, que ya en otros programas hemos dicho que no tiene objeto, cuyo destino es transformarse, es expresarse, y que utiliza cualquier elemento de la vida del individuo para expresarse, va a aprovechar esas condiciones particulares del sueño, esa disminución de la censura, para conseguir como una satisfacción. Y eso le va a servir a Freud para poder mostrar el funcionamiento normal del aparato psíquico. Es decir, que nuestro aparato psíquico muestra una división. Nosotros podemos percibir aquellos contenidos que vienen a nuestra conciencia, pero en ellos lo inconsciente se refleja solamente siendo deformado. No se muestra como tal directamente, sino que aparece deformado o negado. Ya hablaba de esa complejidad en el sueño, de cómo habla de nosotros a través de lo onírico, Aristóteles, Hipócrates, que incluso relacionaban los sueños, a lo mejor de calor, con que había fiebre, que era una manera de detectar ciertas cuestiones que aparentemente incluso en exámenes médicos no se ven, pero a través del sueño es un detector súper fiable de que algo nos está pasando. Y el insomnio está relacionado con eso. Pues claro, el insomnio va a ser una llamada de atención. Nosotros los psicoanalistas decimos que cualquier síntoma que dificulte la vida normal de una persona va a ser una muestra como una alarma de que algo se está manifestando ahí, algo que es un deseo inconsciente, pero que no ha tenido curso, que ha sido reprimido. Y por tanto busca otras vías. Se llaman ramificaciones del inconsciente y dentro de esas vías influidas por la represión se produce esta producción de síntomas que son una forma de resolver la situación del aparato, de ese deseo que tiende a manifestarse, pero que yo no quiero saber nada de él. Pero claro, no resuelve, no descarga por completo. Y por eso es esa insistencia, como si esa alarma cada vez avisara más de que no le estoy prestando atención. Es falso eso que te dicen que si tienes una digestión dificultosa. ¿Por qué? Porque sabemos que hay sueños de comodidad. ¿Y eso qué quiere decir? Que cuando a ti te duele el estómago, cuando tienes ganas de orinar, lo introduces en tu sueño. Utilizas eso para no despertarte. En lugar de despertarte, ir al servicio. O en lugar de despertarte porque te duele el estómago, lo utiliza el sueño. A lo mejor estás soñando con que estás yendo al servicio, o estás en un oasis, o estás bebiendo agua cuando tienes sed. Por eso, porque la cuestión es que el sueño lo utilizamos para no despertarnos, para reposar. Claro, cuando se produce el fenómeno del insomnio, que puede ser temporal o puede ser crónico, el crónico ya nos llamaría mucho la atención porque afecta de una forma grave a la salud y a la vida de la persona, nosotros recomendamos consultar al psicoanalista. ¿Por qué? En primer lugar... Es complicado porque llegar al psicoanalista por un tema de insomnio es algo que no se habla. Solamente lo hablamos aquí, la sexualidad femenina. Claro, suele ser en pocos casos, a veces uno va al médico de la consulta general, al médico de familia, le comenta que no puede dormir. Pero ¿qué ocurre? Cuando solo tratamos el síntoma del insomnio y se recomiendan los fármacos, los hipnóticos o los remedios de herbolario, estamos intentando mitigar un síntoma, que es como por ejemplo la fiebre, si lo tomamos en el otro sentido. La fiebre no es el problema en sí, es la manifestación de que tu aparato está intentando reconstruir su equilibrio y solo no puede. Entonces con el insomnio, si tratamos con los hipnóticos, estamos alterando la estructura normal del proceso del sueño y por tanto estamos cronificando la situación y acallando los síntomas. Además que no descansan, no es realmente un sueño, es como si te atontaran, como si te dejara... Sí, se habla de sueño reparador. El sueño reparador es el sueño normal. Es el cual, como Freud decía, te desviste, llega la noche, te desviste, te quitas los ropajes, te quitas el maquillaje y te vas tranquilamente y cómodamente a la cama. ¿Qué ocurre? Si tenemos preocupaciones, si tienes problemas de pareja, si tienes algo, una excitación que te mantiene ocupado, pero a veces que uno no sabe que le pasa eso, uno no puede conciliar tranquilo el sueño. Claro, también tenemos que pensar que el dormir es un acto de entrega. Y claro, una persona que tiene insomnio tendrá que cuestionarse cómo soy yo en otros aspectos de mi vida. Igual en otros aspectos de su vida tampoco se entrega ni al amor, al trabajo, a la vida cotidiana, que es una faceta de su vida, no es solamente en el dormir, que es solamente una manifestación de cómo hace en su vida cotidiana. Esa persona no se puede entregar al vivir, al trabajar, a amar y a realizar muchísimas acciones en su vida. Está incapacitado. Si una persona no puede dormir, también está incapacitado en su vida cotidiana. Y es interesante porque a veces los profesionales de salud hablan de pautas, de hábitos saludables del sueño, cuando vamos a internet o a las revistas habituales, desde esa opinión generalizada de pensar que hay fórmulas que te facilitan el dormir o el descanso, estamos pensando que todos somos iguales, que siempre una pauta va a ser la recomendable para todos, pero ¿qué ocurre? Que el psicoanálisis nos ha mostrado que cada uno de nosotros somos diferentes y además a lo largo de nuestra vida vamos a ser diferentes también, no siempre uno es el mismo. Por tanto, no hay una ley o una modalidad en la cual sea más conveniente que otra, sino que tenemos que ver individualmente al sujeto y ver cuál es su posición frente a sus deseos, como tú dices, frente al sueño. Si no puedo dormir, debe ser por algo en mí. Tengo que poder hablar, a ver a dónde me lleva y que me pueda interpretar el psicoanalista. Porque también los sueños en esa satisfacción disfrazada a un deseo sexual hablan de ese deseo que tu conciencia no quiere conocer y por eso hay personas que tienen miedo a dormir porque tienen miedo a soñar para no saber de sus propios deseos. Es decir, son personas muy reprimidas. Miedo a desear. Claro, tienen miedo a desear. Tenemos que partir de que todos tenemos la misma disposición. Freud descubrió que todos deseamos lo mismo. Entonces, no podemos demonizar lo humano, sino que de las disposiciones perversas, infantiles, polimórficas, de esas disposiciones, de ahí, luego indica Freud, reprimiendo ciertas de esas tendencias, reconduciéndolas hacia lo que debe ser la sexualidad adulta, parte la normalidad, parte la persona brillante, pero también cuando no ha habido esa represión o ha sido excesiva, aparece o la perversión, que es como una tendencia obsesiva que se va a repetir con un singular valor. Con un patrón concreto, siempre de la misma manera. Claro, que reprime las demás tendencias e incide más en esa, o la neurosis, donde reprimo demasiado mi expresión sexual, mi energía psíquica. Cuando decimos sexual, tenemos que decir psíquico. Entonces, el insomnio nos muestra eso, una represión excesiva, una censura excesiva, donde no he podido gestionar algo que en mí habla y que busca su satisfacción. Incidimos en algo que solemos decir aquí, que conocer el deseo inconsciente es transformarlo, no es satisfacerlo. Es volverlo tu aliado para poder vivir mejor años futuros. El psicoanálisis lo que sirve es para salir de la dominancia de la cantidad. Dice, cuando uno está en el tratamiento psicoanalítico no depende ya tanto de la intensidad de sus pulsiones. Modifica la sobredeterminación. Te van a sobredeterminar otro tipo de cosas. Pero tengo que hacer el trabajo. Entonces, ese miedo a soñar, esa dificultad para dormir, habla de que todavía yo no sé tener una posición diferente frente a mis propios deseos, que no son tuyos, que son de todo, son universales. Por eso, que el psicoanálisis es un instrumento, una herramienta terapéutica muy eficaz, muy recomendable para el tratamiento del insomnio y que es compatible con otros medios que usted utilice, pero que esos otros medios que usted está utilizando no son efectivos, no son útiles porque no tienen en cuenta el elemento fundamental, que es el elemento psíquico, que es el fundamental. El sueño no es un proceso biológico, es un proceso psíquico. El cuerpo forma parte del aparato psíquico. Sí, que no hay que separar el cuerpo y la mente, que estamos incluidos, cuerpo y mente, somos uno solo. El cuerpo es el escenario donde acontece nuestro aparato psíquico. Nuestras relaciones sociales son el escenario donde acontece nuestro aparato psíquico. ¿O creen acaso que el insomnio le ha pasado porque le ha tocado como algo familiar? ¿No? Forma parte de ti. Hay un trastorno que es el insomnio familiar letal, que es un trastorno genético, donde las personas que lo tienen pues mueren porque se desencadena y no pueden conciliar el sueño y mueren porque dormir es necesario para el funcionamiento biológico y psíquico. Pero es una enfermedad genética, son casos aislados, no es del insomnio del que estamos hablando aquí, sino de eso que habla de que algo en uno no quiere mostrarse y sin embargo en ese no mostrarse, en esa huida me hago daño. Permanecer en el insomnio, en ese trastorno te hace daño. Por eso es mejor consultar al psicoanalista. Y aquí que estamos dos psicoanalistas acompañándoles, les facilitamos nuestros teléfonos de contacto por si usted quiere escribirnos, llamarnos y decir yo quiero consultarles. Pueden llamar a Elena Trujillo en el teléfono 626-67-3322 o a mí, Laura López, en el 610-86-53-55. Y de todas maneras esos datos los pueden conseguir rápidamente si buscan en internet psicoanalista Elena Trujillo o psicoanalista Laura López García y están ahí a su disposición. Y por supuesto les recordamos el correo electrónico al que nos pueden escribir que nos encanta recibir sus consultas o sugerencias a la sexualidadfemeninaradio arroba gmail.com Nos despedimos por hoy. Muchas gracias por habernos acompañado y seguimos la próxima semana en la sexualidad femenina. Muchas gracias. Beso. La sexualidad femenina. Un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Esto estará yo Con servicios lunis aprende un idioma con profesores de calidad. Disfruta de las ventajas de las clases por Skype. ¿Por qué elegir una buena profesora? Porque una buena profesora transmite y eso facilita el aprendizaje. Ahorras dinero y ganas tiempo. Aprende bien y rápido. Los dos meses que llevo en estas clases me han ayudado muchísimo. Te motiva a que estudies en cada clase para que no te quedes atrás. Los diálogos, los debates creados en clase, las correcciones escritas, la flexibilidad de horarios. Estas clases son únicas, especiales y con un toque de incertidumbre. Te mantienes siempre ese grado de ilusión, de deseo por aprender. Y bueno, con algo de optimismo por aprender cada día un nuevo reto. La recomiendo. Realmente la recomiendo al 100%. Cuando un profesor está formado para transmitir, facilita, agiliza y motiva el aprendizaje. Cuidar la formación del profesor es cuidarte a ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!